Y bueno mi gente, abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, hacen clic en el enlace que están viendo, esperar unos segundos Y luego en el enlace que les aparece aquí, llenar sus datos, seguir todos los pasos y listo Diamantes gratis para ustedes Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks, como me les va el día de hoy? En el video pasado hablamos de la nueva actualización de Garena y también de las cosas que hizo bien Y es que viendo a detalle la actualización por el cuarto aniversario de Free Fire fue bastante grande Y con eso llegaron nuevas implementaciones al juego, nuevos eventos y nuevas mejoras Y como siempre he dicho y me gusta decir, el que Garena introduzca cosas nuevas a Free Fire ayuda a que la comunidad tenga una mejor experiencia en el juego Pero, por otra parte, a Garena siempre se le ocurre implementar cosas que no eran importantes también O simplemente tocar cosas que no eran necesarias de tocar Y es por eso que para el video del día de hoy les traigo un top de 5 cosas que están de más dentro de Free Fire en la nueva actualización Hola que tal a todos, soy el Jesus y les mando un gran saludo a la familia de Bitter Cracks Un saludo para todos, espero que se encuentren bastante bien y que disfruten de este nuevo video del Crack Bitter Y bueno, ya sin nada más que decir, vamos con la intro Ok, empezando con este top, tenemos una opción que la verdad creo que a nadie se le pasaba por la cabeza el que deban poner en Free Fire Pero bueno, en la actualización de agosto por el cuarto aniversario, a Garena se le ocurre meter al juego una opción de arrastrar para correr No le encuentro sentido al que hayan puesto esta opción ya que a la actualidad y a los 4 años de existencia de Free Fire Todos nos hemos acostumbrado a que para correr tengamos que presionar el botón para correr obviamente No le encuentro sentido que después de 4 años se les ocurra poner esta opción en el juego Y que bueno, según Garena esta opción dice lo siguiente Nuevo mecanismo de carrera Hemos recibido comentarios de que algunos jugadores prefieren arrastrar sus justics para correr en lugar de presionar el botón de sprint Agregamos esta opción al menú de ajustes para los jugadores que están más acostumbrados a este tipo de controles Ahora, si leemos esto y le prestamos atención La idea de Garena es el poner esta opción para nuevos jugadores Ya que como muchos deben de saber, esta opción de arrastrar para correr la tienen juegos como Call of Duty, Ut Mobile, entre otros Y la idea principal de Garena es que Free Fire atraiga más jugadores de otros juegos y los adopte rápido a su jugabilidad Es la única idea que se me viene por la cabeza como para que Garena haya tomado esta decisión Porque siendo sincero, de los que están viendo mis videos, creo que nadie, absolutamente nadie, tiene activada esta nueva opción dentro del juego, ¿verdad? Y si alguien de ustedes la utiliza y me dice que es muy buena, déjenmelo saber en los comentarios, que igual le interesa Algo que muchos acá no estuvieron de acuerdo con que haya pasado Es el cambio de voces con respecto a las eliminaciones de enemigos en duelo de escuadra Exactamente lo que están escuchando ahora El que hayan cambiado las voces o a los anuncios de bajas me parece algo innecesario Algo que no deberían haber hecho Estábamos bastante bien con las voces anteriores, o sea con las voces que están escuchando ahora Incluso eran hasta más atractivas y más aceptables Nos habíamos adaptado tan bien a esas voces Las voces que pusieron en esta actualización se me hace a que fueran de un juego de MOBA Lo cual significa Multiplayer Online Battle Arena O sea, para entender mejor, se me hace como que si estuviera jugando League of Legends Sin duda alguna no encuentro sentido al que hayan cambiado las voces Cuando ya nos habíamos acostumbrado tanto a las anteriores que incluso hasta las extraño Es más o menos como que si mi canal dejara de ser narrado por mí mismo Y fuera narrado por otra persona muy distinta a mí Con un carácter y con una voz muy distinta también Y me gustaría saber tú qué opinas al respecto con este tema Y el que hayan cambiado las voces de la nada ¿Te gusta o no te gusta? Déjamelo sobre en los comentarios porque recuerda que tu opinión es muy importante aquí Esto que verán a continuación es otra cosa que no tiene sentido alguno Y es el hecho de que ahora puedes mostrar tus mochilas en duelo de escuadras O sea, en las partidas Lo gracioso aquí es que nadie lo pidió Tal vez decidieron introducir esto debido a que la opción de mostrar la mochila en el lobby En aquellos tiempos fue el éxito completo y emocionó a la comunidad la primera vez que salió O sea, la primera vez que tú podías equiparte tu mochila en el lobby Y la primera vez que tú podías equiparte tu mochila en la sala de espera antes de iniciar una partida Para la comunidad fue un éxito completo Así que ahora me imagino que decidieron hacer lo siguiente y mejor dicho lo hicieron Pantalla de mochilas ahora disponible Ustedes lo piden, nosotros lo traemos Los jugadores ahora pueden mostrar sus mochilas en duelo de escuadras desde su colección Lo que me da un poco de gracia es leer que en la página oficial de Garena dice Ustedes lo piden y nosotros lo traemos Pero poniéndome a pensar, ¿Quién pidió que podamos mostrar las mochilas en duelo de escuadras? Que yo sepa, nadie de la comunidad de Latam lo pidió, ¿verdad? Que yo sepa lo que nosotros hemos pedido Es que arreglen el bug de las ventanas Pongan un espacio de habilidad extra para mascotas Y bueno, muchas cosas más que aparecen en los videos de cosas que Garena debería de hacer No el mostrar una mochila en duelo de escuadras Eso es algo que a nadie se le pasaría por la cabeza Creo que sería la última opción En vez de poner mochilas, hubieran arreglado el bug de las ventanas Que para mí es bastante molestoso cuando ocurre en duelo de escuadras, la verdad No sé qué opinan al respecto Pero por mi parte, eso de mostrar las mochilas en duelo de escuadras está de más Nadie lo pidió de verdad Pero por otra parte, es verdad que la mochila en duelo de escuadras se puede desequipar Hay una acción para que no se pueda mostrar Pero la idea de este video es mostrar las cosas que Garena hizo de más en esta actualización Pudiendo hacer mejores cosas, decidieron poner eso Ok, ahora sí Algo que no le encuentro sentido es el por qué se le implementó una mira por dos a la escopeta SPAS Se supone que esta es una escopeta Lo cual se usa para disparar desde la cadera Como en cualquier juego normal Como en cualquier modo Battle Royale Es verdad que existirán preciseros diciendo que está bien el que le hayan puesto a mira por dos a la SPAS Que fue buena la implementación Pero la verdad, es un arma de corta distancia La cual, como único motivo, es destrozar a corta distancia Y una mira por dos no va a tener un uso adecuado dentro de esta arma Yo creo que si te tomas la molestia de apuntar, buscarle la cabeza y darle un cabecero Bueno, te lo dejo pasar Pero yo creo que uno en un millón va a hacer eso De andar buscando y apuntando con la SPAS para poder darle la cabeza, ¿no creen? Y la verdad que para andar usando una mira por dos en una escopeta Mejor se le equipo a otra arma de larga distancia o de media distancia como una SMG Uno de los motivos por el cual decidieron implementar esto de la mira por dos en una SPAS es lo siguiente SPAS 12 Ajuste de estadísticas de armas La SPAS 12 es sin duda una de las escopetas más débiles del juego en este momento Le dimos más espacios de accesorios en este parche para asegurarnos de que se pueda hacer más viable en más situaciones Se ha añadido el espacio de boca de fuego y mira Rango más 15% Bueno, la arreglaron por una parte pero le pusieron algo que está absolutamente de más Así que viéndolo de esta forma deseo saber qué opinas tú al respecto ¿El haber implementado una mira por dos al SPAS tiene sentido alguno para ti o no? Te estaré leyendo aquí en los comentarios Porque por mi parte me parece un desperdicio de accesorio Ya que lo primero que hago al tener un SPAS en la mano es dejarla presionada y disparar a como pinte Con tal de bajarme un enemigo no tengo ningún problema estar disparando desde la cadera Y no estar buscándole la cabeza hasta pegarle un cabecero, ¿no? Porque esa mira no la uso ni perdí al baño Como último deseo comentar y mostrar la nueva interfaz dentro de Free Fire La cual está bastante épica pero Tiene unas cosas que no sabré muy bien el por qué fueron implementadas o mejoradas o cambiadas Me imagino que aquí a más de uno les costó más de 10 horas encontrar las ubicaciones de los botones, ¿no? Como por ejemplo el del micrófono Que pasó de estar arriba a una esquina a estar abajo del nombre de tu personaje de Free Fire La verdad es que yo sí me demoré un buen tiempo en encontrar dónde estaba el micrófono del juego el primer día No podía hablarle a mi escuadra porque no sabía dónde estaba ubicado ese micrófono, de verdad Por más que se podía ver, no lo encontraba Asimismo la posición de donde se invitan a los amigos Cambiaron el lugar y se volvió algo innecesario Ya que donde antes estaban las posiciones de los botones quedaban perfectos El buscar amigos y el invitar amigos créeme que era una locura completa Era demasiado incómodo buscar y demasiado incómodo acostumbrarse a esos nuevos botones Asimismo cuando querías crear una escuadra o cuando querías invitar ahí a tu dúo o a tu escuadra Se te hacía complicado porque tenías que buscar en dónde estaba esa opción Y bueno, con el pasar del tiempo uno se trata de acostumbrar pero aún no puede Porque aunque ya hayan pasado algunos días desde la actualización Algunos no nos acostumbramos a la nueva interfaz de botones y de pantalla dentro de Free Fire Hubiera sido interesante que dejen los botones como estaban Y nada más les hubieran cambiado el diseño, digo yo ¿Cuántos de ustedes aquí creen que el cambio de botones y el cambio de ubicación de los botones Es más o menos parecido a otros juegos que ya conocemos de Battle Royale? No lo sé, es mi forma de pensar y es lo que yo creo Así que déjamelo saber en los comentarios a qué modo de juego o a qué juego se te parece esta nueva interfaz Y si mi gente bella, estas han sido 5 cosas que Garena metió de más Introdujo y no eran necesarias y bueno, el título que ustedes deseen ponerle Yo sé que hay algunas opciones y algunas cosas más que Garena implementó que la verdad no tienen sentido alguno Así que me gustaría que me lo dejes en los comentarios para sacar alguna tercera, cuarta, quinta hasta décima parte Porque yo sé que dentro de Free Fire hay cosas que ni siquiera tienen sentido pero están Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar tu buen like, compartirlo con tu amigo que eso me ayuda bastante Y si eres nuevo pues te invito a que te suscribas, eso siempre nos viene bien y nos ayuda bastante también Un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video ¡Adiós!